Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar un arroz moro con una chuleta romana. Empezamos cocinando el arroz. Para mí se me hace más práctico, más sencillo cocinar el arroz en la misma agua, así que lo voy a ir lavando aquí para sacarle el almidón del arroz. Estoy utilizando precisamente una libra de arroz, así que le pondré el doble de agua, más o menos que quede así. Lo que voy a sazonar el arroz es solamente con sal, un poquito de aceite y tapamos hasta que se reduzca el agua. Mientras se cocina el arroz, voy a poner a cocinar la lenteja, con lo cual vamos a preparar el moro. Tapamos y lo dejamos cocinar. Una vez que se secó el agua del arroz, como puedes ver, ya no quedó nada de agua. Voy a bajar el fuego a llama bien bajita. Revisando ya por este otro lado también la lenteja, ya se acabó de cocinar. Como puedes observar, ahora sí llegó el momento de retirarlo. Para ir armando el moro, voy a preparar un buen refrito. Voy a agregar achiote, cebolla, pasta de ajo, sal. Voy a agregar pimienta negra. Muy importante irlo revolviendo para que no se vaya a quemar. Y ahora sí, una vez que ya está el refrito, voy a agregar lo que es la lenteja. Lo vamos revolviendo para que vayan amarrando todos los sabores. Y también voy a agregar el arroz. Y algo muy importante, el queso. Aquí tengo queso rallado y lo voy a agregar. Y le vamos a revolver. Así es como esto tiene que quedar. Muy fácil, muy sencillo de preparar. Como acompañado para el arroz moro, voy a preparar unas chuletas de cerdo. Estas chuletas son ahumadas y ya vienen listas para preparar. Por lo hecho que son ahumadas, ya traen sal. Y nada más así sencillitas, tal y cual como están. Las voy a llevar a un sartén sin nada de aceite. Y las voy a colocar. Y ya están doraditas por este lado. Y las vamos a dejar por el otro lado más o menos unos 5 minutitos más. Como puedes ir viendo, estas chuletas ya están listas. Apagamos el fuego y retiramos. Y ahora sí llegó el momento de emplatar. Vamos a poner el arroz moro por este ladito. También para acompañar, voy a agregar unos pataconcitos. Deliciosa chuletita de cerdo. Está bien deliciosa. Y eso es todo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal y dejar su buen like. Nos vemos. No olviden suscribirse a este canal.